Entra en operaciones empresa bajo el régimen de Zona Francas con capital chino, con una inversión de 250 millones de dólares dedicada a la elaboración de hilos y telas, generando unos 2.500 empleos directos. La más grande que entró en funcionamiento este año recién pasado, que es Texion Sting, que es de capital chino, generando 2.500 empleos de manera directa. Esta última empresa va a dedicarse a la fabricación de tela, hilo y ropa, telas de alta confección. Es una empresa única en su estilo, con alta tecnología y que va a ser importante no solo para Nicaragua, sino para la región centroamericana. De tal manera que este tipo de inversión en total están generando alrededor de 9.000 empleos. Ruiz dijo que han solicitado al gobierno se cumpla con el respeto y tutela de los derechos humanos y que ratifiquen el convenio 190. Nosotros como movimiento sindical estamos de alguna manera contentos con este tipo de inversión. Lo que estamos demandando es el respeto y la tutela de los derechos laborales por las autoridades del gobierno, en este caso del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Zona Franca. Recordemos que el país se enrique por sus normas, por sus leyes y sus convenios internacionales. Nicaragua tiene firmados los convenios fundamentales de la OIT y tiene en la Constitución los derechos laborales que tienen rango constitucional. Eso que significa en concreto que cuando un inversionista habla del respeto a su inversión, también nosotros los trabajadores hablamos del respeto a la libertad sindical, a la negociación colectiva, al derecho que tienen las mujeres, a su prepos natales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la formación, a la capacitación. Son derechos que están en nuestra Constitución y que cualquier inversionista que venga a nuestro país debe respetar. Y más aún ahora los protocolos, envíos, seguridad, con el tema de la pandemia, que debemos asegurar que todas estas empresas cumplan con la ley 618, que establecen los exámenes médicos, los equipos de protección, el respeto del trabajo a las comisiones mixtas de seguridad y higiene ocupacional, sus planes de emergencia, sus planes de intervención que toda la empresa, cualquier inversionista debe cumplir. Y algo fundamental es la seguridad social. Todo trabajador de empresa de maquilas debe estar asegurado, ¿verdad? Y por lo tanto son derechos fundamentales. Dicha empresa tendrá capacidad de exportar a nivel de Centroamérica. Noticias 12, Darlen Tellez.